El primer día canté My Shot del musical Hamilton. El Tom John no pide lo mismo que My Shot. Los jurados me retaron a sacar más mi voz y dejar del lado el hip hop, sacar un lado más melódico. He ido más allá y voy a demostrar más facetas, tocar un instrumento y bailar. No me gustaría que por querer dar mucho se pasaran algunos momentos y su número se pueda descontrolar. Voy a moverme porque es lo que me sale, moverme es ser yo, pero también con más tranquilidad. Tú eres el que manda, tú eres el que tiene claro cómo es tu número, cómo es tu coreografía. Entonces que en ningún momento nada te domine sino que seas tú siempre el que controla foco. Creo que mi gran baza es la actitud que tengo en el escenario y que puede aportar un plus a la actuación que voy a hacer.